Hola, ¿qué tal? Bueno, quería comentar un poquito las actividades que tuvo la escuela junto a este fin de semana. Bueno, tratando de cumplir con los compromisos lo más que podemos. Venimos de un año deportivo, deportivamente, muy movido y muy intenso, al menos para la escuela, y muy fructífero. Este fin de semana estuvimos presentes en... hubo varios torneos, pero estuvimos en los dos más importantes para nosotros, que fue el Nacional de Fati, que se realizó en Capital, y el circuito de competencia organizado por Martín Gadea, un colega y amigo a esta altura de la vida. Bueno, hemos estado en los dos eventos con excelentes resultados de nuestros chicos, tanto infantiles, tanto UPS, como en el caso de los Danes. En el caso del circuito de competencia, que es una modalidad nueva, muy innovadora, que lleva ya cuatro años de vida, empezó siendo algo interno y ya está abriéndose otras escuelas, nosotros lo apoyamos y vamos porque realmente es un evento excelente para la iniciación deportiva, para aquellos chicos que tal vez no se animan a ir a un torneo más grande, y ahí pueden hacer sus primeros pasos sin sentir esa presión extrema por ir a un torneo de otra magnitud. Entonces nos parece genial para iniciar a muchos de los competidores que tienen ganas de iniciar este camino. Así que bueno, hoy estuvimos presentes y aprovecho para agradecer al Sabonín Martín Gadea por la invitación de siempre, y aparte siempre estamos colaborando, y al maestro Luis Gadea, que son quienes nos acercaron la invitación para estar en este evento. Obviamente estuvimos con todos nuestros competidores y con nuestros competidores de elite también. Como ustedes sabrán, nosotros estamos trabajando acá desde Yundó con tres alumnos que hoy están titulares en la selección argentina que va a competir en Alemania 2019, que son Sofía Rossi, que es como juvenil, clasificada en forma y lucha, Nils Walberg, clasificado en combate, y Noelia Borelli, clasificada también en formas y lucha. Bueno, estuvimos con ellos en estos eventos, como en todo lo que se presentó en el año, sumando experiencia, participando, sacando detalles para trabajar, mejorando cosas, apuntalando otras y haciendo camino con ellos, y junto con otros dos alumnos más que son pertenecientes a la ETO, Morena Errante y Cristian Brites, bueno, son cinco competidores que presenta la ETO entre Escuela Técnica y Yundó para esta selección. Así que bueno, sumando experiencia y muy felices por este presente, acompañándolos y ayudándolos a sumar desde todos los aspectos y seguir trabajando, porque esto no termina con el mes calendario, con el año calendario. Esto continúa, hasta cuando son 12 meses, el compromiso deportivo es continuo y estamos en pleno crecimiento, así que hasta Alemania no se para. Como próximas actividades, lo que nos queda, porque prácticamente el año deportivo está cerrado, ya de acá a fin de año no hay torneos, solo en mi caso y en el de estos tres competidores que menciono, siguen los entrenamientos los fines de semana y durante la semana para lo que es la selección argentina, pero bueno, ya digamos que para el común de los alumnos no hay más torneos en lo que queda del año, que ya es muy poco, ya este año finaliza, pero como próximas actividades tenemos ahora fin de mes, dentro de dos sábados tenemos una especie de curso especial interno, que lo vamos a hacer para justamente juntar fondos y colaborar económicamente con nuestros tres representantes en el mundial, este todo lo recogado va a ser íntegramente para ellos y después nos quedará ya en el mes de diciembre el último examen de GUPS y de Danes como para cerrar un año, como dije antes, brillante para nuestra escuela, para nuestro crecimiento y nuestro querido taekwondo. Así que a medida que vayan surgiendo actividades, los iremos comentando en una próxima entrega del programa Taekwondo Argentino y desde ya, como siempre, muchas gracias por estar y por difundir nuestro trabajo.